¿Qué es el 808 Maxon? ¿Qué es el 808 Maxon? O sea, la guitarra pelada, bueno, notamos que gana medios, se pone un poco más pastosa. Voy a hacer lo mismo con el TS-9. Digamos que suenan prácticamente idénticos, andan muy bien el TS-9 también. Vuelvo a apagarlo. Digamos que le noto un poco más de drive, de sensación de drive al TS-9. Y el Maxon es como que, es como prácticamente en ese sentido, es como un booster de medios. Lo que pasa es que también hay que considerar que depende del volumen que esté en el amplificador, los pedales reaccionan de una manera o de otra. Entonces, por ahí, uno a bajo volumen escucha un poco más de distorsión en el TS-9. Y sube que bueno que está el otro, no tiene tanta distorsión. Pero después hay que ver qué pasa cuando el amplificador está a volumen real, que es volumen de vivo. ¿Qué pasa si a alto volumen esa distorsión no se torna media molesta? Y la otra que parecía que no tenía tanta, a alto volumen es perfecto. Porque, como dice el grito, es un tube screamer. Es un grito tubular. ¿No es cierto? Claro. Entonces, hay que ver si después, eso que le falta ahora, después a alto volumen, no es mucho más poderoso. Con respecto al 808, antiguo, este es el clásico pedal soñado por todos los guitarristas que les gusta el tube screamer. También pasa lo mismo. Prácticamente, fíjense que a comparación del... Parecía que tuviera un poquito más de drive el TS-9. Pero yo puedo decir, porque lo siento en la mano y en la púa, uno siente que tiene una compresión un poquito más linda el viejo 808. Y que esto sí a alto volumen, puedo garantizar, y doy fe de eso, se convierte en un monstruo el pedal. Un Stratocaster, pasado por cualquier pedal de estos tres, a alto volumen en un Fender... Ahora no lo podemos poner a alto volumen porque saturaría el micrófono de la cámara. Pero lo que puedo garantizar es que cualquiera de estos tres pedales es un pedal súper apto para una distorsión, digamos, blusera, boganera, para muchos que les interesa ese tipo de sonido. Pero no son grandes distorsionadores los tube screamer. No es que son distorsionadores así poderosos, como puede ser un distortion, distortion, o pedales que tienen más ganancia. En realidad, no tienen mucha ganancia. Es un pedal que, sumado a una buena guitarra y a un equipo de válvulas, es una sumatoria que es interesante. Ahora, con respecto a la comparación de los tres, para mí, Gusto, es personal, hay un poco de mito en esto. De lo que usaba Tal, el marketing funciona así. Pero los tres pedales son, para mí, de la misma calidad y funcionan perfectamente los tres. Lo que pasa es que, bueno, entendemos que, bueno, uno quiere tener el Maxon original, el Ibanez original, o el 808 Maxon, o... Contemos que en realidad los tres son Maxon, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, los tres son Maxon. Los tres pedales, es verdad lo que dice Ariel, son fabricados por Maxon. Inclusive el Ibanez es Maxon. Y el viejo Ibanez 808, que la gente no lo sabe, lo vamos a mostrar, no sé si la cámara lo tomará. El viejo Ibanez, cuando uno lo mira, este es el viejo pedal, cuando uno lo mira y abre la tapa, si usted, no sé si la cámara llega a tomar, ahí, ahí, no sé si lo llega a tomar. No va a tomarlo, pero bueno, de todas maneras nos van a crear. Dice Maxon, y adentro, no lo voy a desarmar ahora, pero adentro del circuito, en el circuito, dice Maxon, está hecho en la fábrica Maxon. Claro. Maxon era el fabricante y Ibanez era el que lo vendía, pero el pedal es Maxon. Básicamente, cuento una pequeña, para aclarar, Maxon es una empresa que fabricaba pedales en Japón, y siempre le hizo los pedales a Ibanez, hasta el 2002, cuando se separan, e Ibanez empieza a fabricar la reedición del TC9 por otro lado. O sea, el TC9 de ahora no es igual que la reedición de los 90's. No, claro. La reedición de los 90's era Maxon original. Era Maxon original, claro. Y acá tenemos una prueba también. Le saco la tapa a este TC9 que vemos, le sacamos la tapa, y acá en la tapa, estén atentos a los que están en este palo, acá adentro dice Maxon. Claro. Fíjense cuando compran, el que quiere el verdadero circuito hecho por Maxon, es este. Es indudable, este pedal está totalmente hecho por Maxon, y Ibanez está poniendo la marca, nada más. Que no es lo que pasa en los nuevos, que no es lo que pasa en los nuevos. O sea, los nuevos son hechos en otro lado. Exactamente. Y este pedal, el 808, este, por más que lo vean dentro de una carcasa más chica, porque tiene otra carcasa que la clásica del Tube Screamer, es exactamente el mismo pedal en el mismo circuito. Y para cerrarlo, podemos decir que los tres pedales suenan prácticamente idénticos. Prácticamente idénticos. Son sutilezas las que hay entre los tres. O sea, cumplen la función de Tube Screamer. Cualquiera de los tres es un excelente pedal. Perfecto. Bueno, muchas gracias Rafa. Gracias. Y nos vamos con Rafa tocando un poquito acá con los bonitos Tube Screamers. Vamos a conectar. Rafa tiene como ven cuatro manos. No, no. Sí, sí. A ver. A veces cuando toca parece que tuviera cuatro manos. Vamos a prender... Bueno, vamos a prender este para empezar. Sí. 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 Sí.